Desde la radio y el canal del ECO, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día y en este 11 de septiembre un saludo muy especial a las maestras y los maestros de Tandil. Bueno, vos sos docente también, Topo, así que te toca, te toca también, digamos, docente universitario, pero de alguna manera te toca este día. Sí, por supuesto, y tengo siempre un gran cariño por mis maestras, Coca Orzán, Alicia Videgay, Porota Granate, Irma Vulcano, Hernán Perrón, todas de la escuela, escuela número 2 de Avenida España 851, un saludo muy afectuoso a todas ellas. Escuela 2, promoción, Topo. 1978. Bien. Con ese grupo de amigas y amigos seguimos en contacto permanente después de más de 40 años. Y después la secundaria, ¿qué escuela? Hasta tercer año en la escuela técnica, allí en Callalén, y luego los últimos dos años en el Colegio San José. Muy bien. Bueno, vamos a los temas que nos ocupan, Alejandro. Tiene que ver en principio con esto. Queríamos consultarte, ayer hablábamos con la diputada Schwin, porque había presentado en principio, habíamos charlado aquí en la radio del ECO, con ella un proyecto atractivo en principio, pero vos habías dicho algo también en una nota que te hicimos, ojo que no queda fuera la clase media, no recuerdo la palabra si era exactamente así. Corregime, por favor, si me equivoco, y bueno, y si se da o se está dando lo que vos, de alguna manera, habías pensado. Bueno, yo presenté el proyecto el día 20 de julio, y 11 días después, la diputada Liliana Schwin, por quien tengo el mayor de los respetos y una especial consideración, presentó un proyecto que apuntaba a lo mismo, y yo decidía que había que apoyar ese proyecto de la diputada Schwin, porque va a tener más votos, va a tener más apoyo. Lo que ocurre es que, por lo que ayer se expresó públicamente, cambió el proyecto, es otra cosa. Y lamentablemente se confirma lo que vine advirtiendo, porque vi que desde el Gobierno Nacional, y en particular desde el ENARGAS, comenzaron a instalar la idea de que los beneficios de un descuento en la tarifa para las zonas frías, no sea para todos los hogares de la ciudad. Y eso está mal. No hay que aceptar que haya discriminación en el descuento de la tarifa de gas. En todo caso, si hay que mejorar la distribución del ingreso, si hay que mejorar la equidad en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en Tandil, para eso están las políticas tributarias. Uno no puede querer hacer equidad con la tarifa de gas. ¿Qué quiere decir? Es decir, que si hay un rico muy rico que recibe un subsidio en la tarifa de gas, por pagar 3.000 pesos más de gas, ¿ya hicimos equidad distributiva? No, 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 no. Tiene que actuar como corresponde el sistema tributario y la tarifa de gas para zona fría debe ser descontada para todos los que viven en la zona fría. Son decisiones que a mí me parecen incorrectas, y por lo tanto no voy a apoyar ese proyecto porque cambió. Yo apoyaba un proyecto que era para el conjunto de la ciudadanía de Tandil. Una vez más, hay que advertir que no vamos a ningún lado, no llegamos a ningún buen destino, si dejamos afuera la clase media trabajadora en Argentina. No podemos seguir insistiendo con esa idea. Al contrario, hay que darle a los comerciantes, a los profesionales, a las pymes, a la clase media trabajadora que gana su ingreso y que hace el esfuerzo cada día por llegar a fin de mes, hay que darle el lugar que se merece y no discriminarla. Esa es mi idea y esa es mi decisión. Bien, entonces, repasando lo que planteaba la diputada Schwin en este cambio de proyecto que ella hace, a ver, nosotros decíamos cuando hablábamos con ella, creo que se apoya con este subsidio a los que más lo necesitan. Ahora, la realidad es que son los que, por suerte, siempre reciben ayuda, pero esa ayuda nunca llega al trabajador. Digamos, ¿por ese lado viene la cosa? Bueno, lo que pasa es que en mi caso, y creo que también en el de ustedes, yo no cuestiono la ayuda, el acompañamiento, la asistencia a los sectores más humildes, a los más necesitados. Estoy diciendo que no dejen afuera a la clase media trabajadora. ¿Qué es lo que no entiende? Yo no estoy planteando aquí privilegios para nadie. Estoy diciendo que así como se acompaña a los que lo necesitan, aquellos que se esfuerzan no reciben ningún subsidio estatal. Estoy hablando de trabajadores y trabajadoras, un empleado de comercio, un profesional, especialmente en esta etapa donde han mermado los ingresos, tiene derecho también, si es que vamos a declarar a Tandil, zona fría, a recibir ese acompañamiento, nada más. La plata está. El año pasado ese fondo quedó con 2.004 millones de superávit. 18.400.000 o algo por el estilo tuvieron que utilizarse para amortización de una deuda, pero quedan casi 2.000 millones. Lo que yo he planteado es que a los municipios que en cantidad de habitantes suban algo más de 2 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires que corresponda, se los declare en zona fría y se aplique el descuento equivalente a lo que hoy paga de tarifas, por ejemplo, Comodoro Rivadavia, que tiene un nivel de temperaturas que no está muy alejado de Tandil. Es decir, casi un 50% de descuento. Correcto. Volverías, digamos, porque tu intención al principio era apoyar el proyecto de la diputada Schwin, atento a que vos habías armado un proyecto antes, como el proyecto de la diputada Schwin cambió, ¿volverías a impulsar el tuyo? ¿Cómo se maneja esto ahí en la Cámara de Diputados? Desde el punto de vista del funcionamiento no hay ningún inconveniente porque si bien yo había dicho que apoyaba, iba a apoyar el proyecto de la diputada Schwin, nunca retiré mi proyecto, al contrario, sigue estando allí vigente en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, así que voy a seguir impulsando lo que inicialmente planteé, que es un descuento de tarifa que llega a todos los hogares sin ningún tipo de discriminación. Mirá, comparto algunos mensajes que van llegando acá, que raro el gobierno dejando afuera a los que trabajamos cada día, nos esforzamos por pagar impuestos, y dice, buen día, es imposible pagar la factura de gas, este año no encendí el calefactor, somos dos personas, solo el termotanque y una cocina, facturas que rondan entre 4.000 y 6.000 pesos que llegaron a pagar en septiembre. Alquilo, voy atrasada con el pago de las facturas, tengo que elegir comer o pagar las facturas. Dice, es un desastre lo que facturan. Acá hay que aclarar algo que decíamos ayer también, que en realidad las tarifas son las que están congeladas y son las adecuadas. Lo que ocurre es que muchas veces el consumo de gas suele ser mayor. Y es cierto, a veces con muy pocos artefactos consumimos mucho gas, porque esto la verdad nos debe pasar a todos, topo a nosotros en la provincia y a ustedes ahí en Capital. Sí, evidentemente, está claro que el sendero que ha seguido el Gobierno Nacional en materia de tarifas es el adecuado, porque venimos de cuatro años de un tarifazo brutal y de tarifas en dólares. No es eso lo que estamos poniendo hoy en discusión y además hay un punto que todos tenemos que coincidir en que es difícil de implementar. ¿Sabe el burócrata que está a 400 kilómetros en Buenos Aires, hogar por hogar, a quién le corresponde y a quién no le corresponde un descuento? Dejémonos de embromar con esos inventos que terminan mal, empiezan mal y terminan mal. Alejandro Topo Rodríguez, con él estamos charlando, tandilense él. Bueno, como tandilense no podemos dejar de preguntarte, Topo, qué reflexión te merece esto que ha pasado en Tandil, la semaforización de la pandemia, atento inclusive también a las discusiones que se generaron entre Tandil y la provincia. Bueno, la verdad que yo en primer lugar quiero resaltar que mi impresión es que el Intendente Lungui tiene buenas intenciones. Él ha tomado una decisión en función de su propio rango como Intendente Municipal, no está allí por el decreto o el capricho de nadie, sino por el voto popular, y tengo la impresión de que él tiene buena intención. También deseo que esas intenciones se transformen o se traduzcan en buenos resultados. En todo caso, lo que ha hecho el Intendente Lungui es asumir más responsabilidad. No se borró, sino que amplió su margen de decisión, está usando más margen de decisión en el marco de la autonomía municipal y asumiendo las responsabilidades del caso, y eso hay que destacar. A mí me parece que no ayudan expresiones como las del ministro coordinador del gabinete de la provincia de Buenos Aires. Hacer acusaciones de república separatista a Tandil no está bien. Tampoco hay que aceptar enunciados amenazantes como aquellos que dan a entender que Tandil puede llegar a dejar de recibir recursos de la provincia. Creo que son errores que seguramente el ministro pronto enmendará. Junto con eso, me parece que nunca es tarde para seguir ampliando los consensos. Creo que no es tarde para seguir buscando el consenso con la Universidad Nacional del Centro, una institución de tanto prestigio y protagonismo en Tandil y la región, con la Federación Agraria de la filial Tandil, y también comenzar a reconstruir los lazos institucionales con la provincia de Buenos Aires. Tandil no quiere estar separada y no debe estar separada, por lo tanto hay que hacer desde la provincia y desde Tandil todos los esfuerzos como para recomponer las relaciones, la comunicación, sin que eso signifique que tenga que haber siempre opiniones equivalentes. Creo que el diálogo, la serenidad, el consenso, el entendimiento son fundamentales en este momento tan angustiante de pandemia, no solo en Tandil, sino en toda la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y en el mundo. Rodo, le quería preguntar, diputado, si usted que conoce mucho el mundo de la política, habló el jefe de ministro, justamente el jefe de gabinete, Carlos Bianco, de posibles consecuencias legales para el intendente. ¿Esto puede darse de alguna manera? Usted ha tenido mucha experiencia, inclusive como ministro en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto puede darse en la práctica? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, aclararemos, no hay jefe de gabinete, es un ministro coordinador. Se ocupa de coordinar las relaciones con el gabinete y ayuda al gobernador a armar las reuniones de gabinete. El ministro Bianco ha hecho una afirmación que no se corresponde con la realidad y se parece a una amenaza. El intendente de Tandil está haciendo uso de su margen de decisión, no es un funcionario puesto allí por un decreto, sino que tiene las plenas facultades para adoptar decisiones y nunca ha dicho ni nunca ha llevado adelante ninguna acción que cese o que debilite la lucha contra la pandemia. En todo caso, ha propuesto un método alternativo, nada más, por supuesto, que la provincia puede no coincidir. Ahora, ¿creemos realmente que la disputa entre el municipio y la provincia, la pelea entre el municipio y la provincia, es el camino? No, no es el camino, el camino es el diálogo, el entendimiento, no creo que haya ningún tipo de consecuencias legales para el intendente y además me parecen inoportunas las referencias a represalias legales, represalias financieras, al hecho de que Tandil sea una república separatista, son inoportunas, no hay que cargar este momento tan delicado de la pandemia con frases o expresiones de ese tipo de volumen, hay que bajar los decibeles, recomponer las relaciones, diálogo, consenso, establecer una etapa de serenidad y también en Tandil seguramente habrá oportunidad como decía recién para ampliar el diálogo con otros sectores políticos e institucionales. Alejandro, estamos con Alejandro Topor Rodríguez, siguiendo con el tema pero con estas cuestiones que hacen que a veces la grieta se profundice un poco más, pensaba en lo ocurrido ayer entre Nación y Cava, esta cuestión que, a ver, trazo algún tipo de paralelismo entre el caso Tandil-Provincia, Nación y Cava, digamos, sobre todo por las diferencias que se han establecido, la falta de consulta, ¿se está profundizando esta cuestión? ¿Hay intenciones políticas desde el gobierno de turno para que esto se profundice o es mala praxis? Bueno, yo creo que en el caso de lo que ha sucedido y sucede en la relación fiscal entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, estamos en una segunda etapa de lo que vivimos hace cuatro años atrás. Hace cuatro años atrás, el entonces presidente Macri se levantó un día y por decreto le aumentó dos puntos y medio o un poco más la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora parece un método similar. A mí me parece que la provincia de Buenos Aires merece y desde el punto de vista fiscal reclama legítimamente una mejor distribución de la renta nacional, pero creo que los caminos para lograrla deben ser necesariamente mucho más racionales en el sentido de su predecibilidad. Por lo tanto, es momento, la Argentina debe hacerlo, de comenzar a dialogar sobre una nueva distribución que mejore las condiciones de la provincia de Buenos Aires que recibe mucho menos de lo que aporta a la riqueza y a la renta nacional y ese camino se puede hacer racionalmente trabajando con todos los gobernadores, con el Senado de la Nación y también con los municipios porque en la Argentina hay un nuevo actor institucional que desde que se reformó la constitución en 1994 hasta acá son los municipios desde 1994 hasta acá han asumido una enorme cantidad de responsabilidades adicionales y nadie los compensa como merecen. Entonces acá no es solo la relación fiscal entre la Nación y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino también con los municipios que son hoy realmente el motor de la administración en todo el país. Estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez diputado nacional por consenso federal. Volvemos al ámbito nacional allí a la Cámara de Diputados días pasados veíamos imágenes que la verdad no nos gustaban de diputados intentando ingresar al recinto gente de Juntos por el Cambio que no nos gustaban por el contexto digamos no por quienes eran que pugnaban efectivamente por ingresar no se los dejaba ingresar bueno sabemos que hay un nuevo protocolo ¿qué es lo que se acordó Alejandro para el funcionamiento de la Cámara tan necesaria en tiempos de democracia y en tiempos donde los DNU digamos están a la orden del día ¿no? El día martes tuvimos una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa y con los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados allí acordamos un nuevo protocolo de funcionamiento que ratifica o renueva la modalidad virtual para el trabajo tanto en las comisiones como en las sesiones del Congreso pero que incorpora una novedad que me parece positiva si un bloque político en particular solicita para un tema específico sesionar presencialmente entonces se hará de manera presencial y el presidente de la Cámara de Diputados se encargará por delegación de todos los diputados de ubicar cuál es el mejor lugar que respete la distancia social las normas de salubridad de higiene y de prevención que en estos casos se requieren sinceramente no es ningún mérito haber encontrado un acuerdo para establecer una prórroga del protocolo es la obligación mínima que tienen las autoridades y que tenemos todos para funcionar ahora creo que es momento de seguir trabajando sobre los temas importantes que necesita la sociedad en un momento tan delicado y en particular yo creo que hay que seguir impulsando la inversión productiva y el apoyo a las pymes y la protección y la ayuda al empleo registrado al empleo en blanco al empleo genuino que tanta falta hace cuidar en la Argentina porque es fundamental junto con el consumo popular para la recuperación económica correcto ¿cómo están ustedes digamos trabajando? ¿hay reuniones virtuales? ¿cuáles son los temas que ustedes desde el bloque están manejando? nosotros trabajamos casi enteramente a través de la vía virtual tanto en comisiones de trabajo en mi caso en la comisión de industria en la de transporte en la de comercio pero también sesionando por vía virtual en función de la agenda parlamentaria que se va fijando nosotros tenemos tres o cuatro temas en los que seguimos insistiendo hace falta avanzar a través de una ley que presentó el presidente de nuestro interbloque Eduardo Balibuca logramos que se aprobara la ley para la protección del personal de salud pero el gobierno no la aplica no la reglamenta estamos reclamando que el gobierno la reglamente y la aplique en todo el país Jorge Sarguini que es diputado de nuestro bloque consenso federal ha presentado un proyecto para comenzar a discutir un nuevo régimen tributario en la Argentina y también muy importante para ponerle límite al endeudamiento en moneda extranjera de manera definitiva en la Argentina y yo sigo insistiendo con esta ley que permita el descuento de la tarifa de gas en toda nuestra región la zona fría y con la ley PYME que supone un impulso al crédito para las PYMES y desgravación impositiva a todas las PYMES de industrias comercios servicios construcción o agropecuarias que reinviertan sus utilidades en bienes de capital a esas cero impuesto a las ganancias por tres años es mi propuesta y qué posibilidades hay Alejandro digo a partir de lo que de lo que surge en el bloque qué posibilidades hay de que esto avance porque uno de los planteos que se le hace a este gobierno se le hacía a la anterior y a la anterior a la anterior es lo difícil que le hacen la vida a las PYMES lo difícil que se le hace a una pequeña empresa poder mantenerse porque como decimos habitualmente se casa en el zoológico y todos los impuestos van a parar ahí sí también a las grandes empresas es verdad pero digo la PYMES quien más lo sufre bueno hay que hacer una consideración el gobierno nacional ha tomado decisiones correctas como por ejemplo acompañar a las empresas el 90% de los cuales son PYMES con el denominado ATP es decir ayudar nada más y nada menos que a sostener los salarios poniendo hasta la mitad de los salarios de los trabajadores del sector privado es una medida muy positiva ahora cuando salgamos de esto nosotros necesitamos darle capacidad de inversión y un respiro a las PYMES con desgradación impositiva yo propongo que todas las PYMES que sus utilidades las reinvierta en bienes de capital en equipamiento maquinaria ampliación de su capacidad de planta pueda tener cero impuesto a las ganancias durante tres años consecutivos eso no es menos recaudación va a ser más recaudación porque si produce más genera más trabajo ese trabajador consume más y lo que uno deja de percibir por el lado de impuesto a las ganancias lo recauda por otra vía pero además es virtuoso porque recupera y fortalece la capacidad productiva y el consumo popular que es tan importante así que sí hay que insistir con desgrabaciones impositivas correcto Alejandro te agradecemos mucho esta comunicación aquí con la radio y el canal del eco como siempre bueno que tengas una buena jornada ¿cómo es tu jornada hoy digamos laboralmente hablando? en un rato vamos a tener una videoconferencia con representantes de la comisión directiva de la unión industrial argentina la unión industrial argentina quiere tomar contacto con nuestro bloque con nuestro interbloque por una serie de temas que hacen a la producción y a la industria y vamos a escuchar vamos a escuchar propuestas vamos a escuchar observaciones y también eventualmente críticas constructivas allí va a participar Eduardo Balibuca también diputados de nuestro interbloque de la provincia de Córdoba como Carlos Gutiérrez Jorge Sarguini y luego tendré dos reuniones por videoconferencia una con pymes de la provincia de Buenos Aires y otra para seguir ajustando algunos de los proyectos que pronto voy a presentar trabajando con gente de la región en particular con gente de Mar del Plata que hace facilitar o acelerar los trámites que tienen que ver con la contratación de empleo en la Argentina estoy trabajando en un proyecto en ese sentido ¿Cómo anda ya para cerrar cómo anda Lavagna? ¿En qué anda Lavagna y por dónde marchan sus preocupaciones pensando en el país? Roberto Lavagna es un hombre que está muy activo permanentemente informado interesado de la situación de la política y de la economía nacional está haciendo su cuarentena en Cañuelas él allí tiene una pequeña chacra y está en su domicilio particular allí con los resguardos y las prevenciones del caso él ha planteado muy claramente su posición respecto de la reforma judicial ha dicho lo que nosotros también sostenemos que no es oportuna no sería duradera y no tiene consenso por lo tanto está llamando la atención acerca de que tiene que fortalecerse la idea de avanzar en otros temas de la agenda económica y social y no en una reforma judicial que hoy además se ha convertido en algo así como un mercado de reparto dice Roberto Lavagna de espacios judiciales o de juzgados por otro lado él ha sido muy claro en sostener que se necesita un nuevo impulso al empleo el 50% de los trabajadores en la Argentina están en negro trabajando o están subempleados se necesita dice Roberto Lavagna y es lo que ha propuesto en los últimos días un régimen que permita incorporar al trabajo registrado a ese 50% de los trabajadores de la Argentina tomando como ejemplo un sistema que desde hace mucho tiempo está vigente por ejemplo en el sector de la construcción que es la famosa libreta de la construcción que supone aportes previos para una especie de colchón cuando viene el momento de restricción del empleo bueno Lavagna está trabajando en esas propuestas lo hace siempre con mucha discreción con un perfil bajo y con mucho respeto también por el gobierno pero marcando sus coincidencias pero también sus críticas Alejandro gracias reiteramos el agradecimiento por este contacto con la radio del canal del eco de Tandil muy amable gracias a ustedes muy buenos días el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez Tandilense